Ahora vamos a visualizar las principales opciones que trae el menú académico del campus virtual de Anexión Universitaria de Educación a Distancia bajo el perfil de alumnos. Ahora tenemos la opción de mis cursos. Y ya puedo visualizar los cursos en los cuales estoy registrado. En la parte superior de mis cursos, visualizo el acceso al curso de Anexión Digital de Microsoft. Esa es una herramienta fundamental de los estudiantes que requiere el uso fundamental y básico de tecnologías informáticas. Los estudiantes pueden tener acceso al programa de audiovisión digital con los estudiantes de estudio definidos por Microsoft. Adicionalmente, en la parte inferior, puedo observar los cursos en los cuales está vinculado el estudiante en el presente ciclo de cadena. Los cursos son divididos por módulos y dentro de ellos vamos a identificar un grupo de cursos que comprende un periodo específico de tiempo y luego, habrá otro grupo de cursos que se van a ejecutar en un periodo posterior del semestre. Adicionalmente, puedo visualizar mis horario. Esto permite, entre otras cosas, identificar la fecha de inicio del término de cada curso. El día en que se va a ejecutar el curso, ahora en la cual va a poder establecer una comunicación en tiempo real, una comunicación sincrónica, realizar las de conferencia para entrar en interacción con el profesor del curso. Esto es sumamente importante porque, además de los materiales que van a estar al alcance y disposición del alumno en el momento que él lo crea comente, durante las cuatro horas del día, va a tener la posibilidad de una conexión en tiempo real a través de salas de conferencia. Esto es sumamente importante porque obviamente hay que ser el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y no solo se va a poder comunicarse con el docente, sino que va a poder preciar la interacción y la participación de los compañeros de clase que tienen en este momento. Otra opción importante es la relativa al récord académico. Los estudiantes requieren conocer cuál es su avance académico, cómo va a estar progresando en los estudios. Y este avance lo va a obtener a través del récord académico. El récord académico permite que el propio estudiante vimiento de cursos que haya ido probando y ha ido cursando a lo largo de sus estudios. Estos se identifican tanto por el nombre y el código, como por el número de créditos y el promedio obtenido por ese momento. Como visualizar en la parte inferior, resulta adicionalmente de los cursos y créditos que ha aprobado hasta el momento, con la identificación del promedio ponderado general alcanzado hasta ese momento. Adicionalmente, para poder ver la secuencia global desde el primer ciclo hasta el último, tengo acceso al plan de estudios de la carrera académica profesional que está cursando. Puedo realizar los cursos con el creditaje y también la identificación de si es un curso obligatorio o es un curso correctivo. Además, tengo la identificación de los prerequisitos. Es decir, si yo para llevar el curso específico, debo haber cursado o aprobado previamente algún curso adicional. Por eso, la información es vital para el alumno, para que él pueda ir identificando cuál es su progresión y cuál es la tendencia en los estudios. También tengo como un instrumento importante el estado de cuentas. Esta información sobre el estado de cuentas me permite conocer cuál es el estado de pagos y las cuotas que tengo con la institución. Finalmente, como último elemento del menú médico, encontramos el acceso a la biblioteca virtual. Los enlaces que me van a permitir acceder a las bibliotecas recopiladas por la institución universitaria de educación a distancia para afianzar el proceso de aprendizaje y tener material bibliográfico complementario que me va a reforzar mis estudios. Esta biblioteca es una característica de poder hacerse libremente y tengo organizado los cursos en función a las áreas temáticas específicas. en este caso voy a ir, por ejemplo, a la área de ciclo. Y puedo visualizar el acceso principal y luego voy a ingresar a las a las recursos específicos con su bica específica. Por ejemplo, antropología y psicología y poder los específicos disponibles para lectura la sección. Voy a ingreso a este posición de vista previa del libro y voy a poder visualizar en este caso el contenido del libro. Es una herramienta de bastante utilidad porque me permite darle solidez a la formación académica a través de la lectura de libros con carácter académico científico. Estas entonces son las principales características y accesos que tiene el menú académico y el campus virtual de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas.